...animada y vamos por la próxima partida de Palacio Nacional muy pronto. Hoy otra vez vuelve a violizar la ley del Presidente de la República. Hubo tremendamente ayer muchas agresiones a candidatos y esto no para. Ayer asesinaron a nuestro suplente de Coautla y pues es la verdad una de las elecciones más violentas desafortunadamente como está todo el país. Entonces durante estos 90 días de campaña, más los otros días de pre-campaña, más toda tu lucha desde que tocaste la puerta de Palacio Nacional, ¿qué te deja, qué ha cambiado en ti y qué aspiraciones tienes ahora ante toda esta gente? A mí lo que me deja es un enorme compromiso con las mujeres, con su lucha, con su esfuerzo, con las madres buscadoras, con los niños con cáncer, con los desaparecidos. O sea, sus causas sin lugar a dudas van a ser mi principal causa como Presidenta. ¿Creciste como mujer, como persona? ¿Qué te hizo, en qué cambiaste en este proceso? Entiendo la profundidad del dolor que hay en México. Es una cosa brutal lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué hay que hacer? Gracias. ¿Qué viene ya el momento más difícil para el próximo 2 de junio? Que salgan a votar y vamos a cambiar esta desesperanza. Vamos a trabajar entre todos para lograrlo. Gracias. Gracias.